Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy, desde el campo de vuelo de aeromodelismo Los Alcotanes, aquí en Valladolid Acompáñadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Viene con las bancadas Para hacer los taladros Para el punto Buenas tardes Se dañó? Se ha roto el este del ala Bueno, pues si tiene solución, hombre Así por lo menos que no se disgusten Buenas tardes Buenas tardes Cuidado 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 ¡Vamos! ¿Van a volar ya? ¿Van a volar ya ustedes? Con doble mando, sí. Para maestro alguno. ¿Quieres probar? ¿Volar con doble mando? Sí, para enseñar a la gente. Para que pueda uno manejar el avión sin que sea. Enseñamos con doble mando. ¡Qué curioso! ¿Y cómo es eso del doble mando que dicen? Como la autoescuela. Ah, ya entiendo. En el vehículo de la autoescuela tienes ahí un mando al lado del aprendiz. Claro, claro. Para que tenga todos los controles del aprendiz, pero el profesor está al lado. Con el freno y el acelerador, claro. Vamos a ver, te paso un mando. Vamos a ver. ¿Estás? Sí. ¿Te he pasado? Te enciendo la emisora. Que no, que la emisora se enciende con el cable. Que no, lo has puesto en trainer ahí. Sí, sí. Seguro. ¿Dónde lo tienes tú? Que no, que entonces esta es una copia de esa, Rafa. Esta, ahora mismo, lo que le mande esta. Bueno, pues tienes que poner el trainer. Sí, sí, está puesto el trainer. Entra en el menú. Que está. Mira, a ver, no funciona. Entra en el trainer. Cada vez que eso hay que entrar en el trainer. Esa tiene que estar, además que no va a dar nada. Esa es normal, en cualquier modelo. En uno que esté vacío. Ponla en uno que esté vacío. Ponla en uno que esté vacío. Ya lo tienes. Mira a ver. Proba a ver. Repaso mandos. Ahora que a ver qué mandos has puesto. ¿Los mismos de la emisora o...? No, no. ¿Cuáles son los que has puesto? Lo mismo de la emisora o...? Está preparado para volarlo. Vamos a volarlo. Vamos a volarlo. Vamos a volarlo. Vamos a volarlo. No creo que vamos a volarlo. Venga. No sé por qué. Trae a ver. Muchos años en el aeromodelismo De toda la vida Sí Sí, qué bueno, qué bueno Sí, sí, pero de niño quizá, ¿verdad? Casi De niño, mis padres no me permitían O no tenían otras necesidades antes que esas Claro, claro Y quizá tampoco había estas pistas, ¿no? Bueno, empezamos con el vuelo circular Eso es como los que hacen ahí en el esgueva O en el canal ese Eso está, ¿cómo se llama esa zona de ahí Donde están los de vuelo circular? Terradillo Ahí en Terradillo Ajá Ábrele un par de aquí Sí, pero un momentito Dígame Sí, es esta, la tía Ah, vale Yo esta la tengo yo en la mano Ábrele un aquí Por lo menos Abrir, ¿eh? Sí Usted no está abogando Sí, pero no Duas Guantale ahora Whoa Oh Ah ¡Vamos! Corta un poco, que ya se ha parado. Dale, déjale que va. Arriba todo. Para el motor hoy. Pero el otro día no se paraba. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto amigos.